Como decir que me parten mil Las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos Y lo hago poco a poco Se fue tenerte dentro Hay un trozo de luz En esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma La tempesta y la calma El tiempo todo calma La tempesta y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Y en la voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a respirar Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Que me parte La esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbita el seso Y me desciende el peso De este cuerpo De este cuerpo Pecito mío Que se ha convertido en río Siempre me quedará La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Y la voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.